La nueva semana gastronómica, desde mañana y hasta el 5 de diciembre la tenemos a Catalina, lo tenemos a José, gracias por venir a ambos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tenemos apetito, venimos en ayunas, esperando esta semana gastronómica. ¿En qué consiste? Bueno, es la quinta edición de la semana gastronómica y es uno de los eventos sectoriales que nutren la agenda anual que tiene la Secretaría de Cultura para con el área de gastronomía desde el inicio de la gestión. Esta semana consiste básicamente en promociones, descuentos, la posibilidad de la gente de acceder a estos servicios, a la experiencia gastronómica de Córdoba con una posibilidad especial durante 7 días. Como bien decías vos, comienza el día 28, va a finalizar el día 5 y está nutrida por todos los comercios que se suman a través de la convocatoria que estuvo abierta desde hace un mes y algunos eventos especiales como la feria gastronómica, la carrera de mozos, charlas... Bueno, hablaste de cultura y cultura y gastronomía van de la mano, ¿no? Porque es importante promocionar y mostrar cuál es la identidad culinaria que tenemos acá en Córdoba, ¿no? Sí, pero no siempre fue así en la ciudad de Córdoba. Es verdad. Desde esta gestión de la Secretaría de Cultura, la gastronomía se incorporó como uno de los subsectores que conforman a la comunidad cultural de la ciudad. Desde allí, no solamente la semana gastronómica, hemos hecho un montón de eventos sectoriales, algunos abiertos a la comunidad y otros internos para con los gastronómicos propiamente dicho, como los foros, espacios en los que la ciudad se mira a sí misma e intenta generar, diseñar una identidad gastronómica. Bueno, ¿quiénes participan en esta edición? Para aquellos que tengan ganas de sumarse, aprovechar los descuentos, aprovechar las charlas, los menús especiales que se han diseñado para ahora. Bueno, durante la semana se van a realizar distintas actividades. Mañana, por ejemplo, de 9 a 12, tenemos un encuentro de mujeres cocineras, de merenderos y comedores populares en el Parque Educativo Noroeste. También tenemos la feria gastronómica, que se suma a la feria de productores locales, la feria de alimentos agroecológicos y también más de 20 food trucks y establecimientos gastronómicos, con shows en vivo y demás, que va a ser este sábado 1 de diciembre, domingo 2 de diciembre, a partir de las 17 horas, en el Castillo del Jockey Club. Bueno, me da la sensación de que los cordobeses son muy amplios, ¿no? Porque hay algunos que les encanta comer en un buen restaurante, con un chef que les entregue la comida y ese concepto que tienen los distintos platos. Otros se suben más a lo más, tal vez espontáneo, como un food truck. Y está bueno que en esta semana gastronómica haya para todos los gustos. Seguro. Nuestra política gastronómica va desde el Festival del Choripán, que es un plato popular identificado con Córdoba, hasta este tipo de promoción como la que implementamos durante esta semana, donde por ahí aquel que no está habituado a visitar restaurantes gourmet también puede acercarse y tiene una oportunidad económica de acceder a ello. Bueno, aparecen los chefs, aparecen los cocineros, los propietarios de los restaurantes y los mozos van a tener un día especial. Sí, así es. La carrera de mozos. Sí, la carrera de mozos se va a realizar este sábado a las 16 horas en la entrada del Jockey Club, el día Jofre al 900. A las 16 comienza y da comienzo a la feria gastronómica, que después va a ser dentro del Castillo del Jockey. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para esos mozos? Tienen que ir con la bandeja cargadita. ¿Cómo es la historia? Por eso la complican ustedes. Van con la bandeja, una botella y una copa. Y tienen que hacer un recorrido de 150 metros. Hay tres categorías, una de mujer y dos de hombre. Así que 150 metros corriendo con la bandeja y la botella y la copa. Suerte, que tengan suerte los chicos. Bueno, para aquellos que están mirando ahora y se quieren sumar, ¿cuáles son los restaurantes involucrados o dónde podemos ver la grilla a modo tal de utilizar esos descuentos, conocer las charlas que se van a dar y demás? La grilla es muy amplia, así que yo sugiero que consulten la página web de la Municipalidad de Córdoba, que es www.cordoba.gov.ar y ahí van a encontrar todos los restaurantes y comercios adheridos y la grilla, la programación puntualmente.